Este es un unboxing del patinete eléctrico Kaki 2 de la marca New, fabricante de motos eléctricas que ha venido al mundo de los patinetes eléctricos con diseños muy interesantes ¡Comenzamos! La caja tiene un tamaño bastante grande para ser un patinete de 300 vatios de potencia En este cartelito de aquí nos advierte que la batería está en modo de transporte de reposo para mayor seguridad para sacarla de ese estado de reposo debemos de conectar el cargador a luz y al patinete Tengo que deciros que me está sorprendiendo la calidad tanto de los materiales del patinete como de los envoltorios, como del cargador, etcétera, etcétera Diría que estamos ante un patinete de 300 vatios de potencia de gama alta La de plásticos que han puesto los de New para disfrutar quitándolos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los acabados y el diseño de este Kaki 2 Pro están geniales. La verdad, ahora solamente me falta comprobar tornillería, hinchar las ruedas, cargar la batería y hacerle kilómetros. Muy pronto, review en el canal.